DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop Tengo mucho dinero, tengo un dauchito colosal Ella se escurre por las calles montañosas, escapándose y dejándose agrapar Nos fuimos para el centro, tira el asiento para atrás A ver mi amor, quisiera ver en carne viva aquellas piernas que toqué en la oscuridad Mi auto en una rana, saltado oyendo luz Mi auto en una rana, saltado oyendo luz Yo no soy el hombre de acero, yo soy un hombre de verdad Mis ojos en mi cara se salieron y de boca me clavé en el huracán Casi llegando al mismo cielo, ella dejó de respirar Se desnudó entera en el asiento trasero, se sentó en mí y no dejó de cabalgar Mi auto en una rana, saltado oyendo luz 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 Mi auto en una rana, saltado no lo hago lights, mira, si bien Mi auto en una rana, saltado oyendo luz Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se murió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Oasis, oasis, oasis es rock and pop ¡Suscríbete! C'est mi espiol, mi espiol, mi espiol, mi espiol Pa' mi gay, si está calando C'est mi espiol, mi espiol, mi espiol Pa' mi gay, hey ¡Suscríbete al canal! 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 De nuevo en la calle gente dormida Que no se acuerda ya de Brasil De nuevo en la calle gente engañada Que aplaude todo lo que le dan Oh mi amor, todo lo que brisa es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brisa es oro Oh no, no, lo único es tu día de él Un día de estos, la gente va a cambiar Un día de estos, la gente va a bailar Y en la calle se podrá respirar Retirar, aire de todo Retirar, aire de todo Retirar, aire de todo Retirar, aire de todo Adelante ¡Bien! Solo sé, si estás muy en todo lo vas a estar Solo sé, que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las viñas más bonitas te vas a encantar No lo pienses más, visita nuestro bar Los litros de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las viñas Pómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa hasta el borracho? Estás en nuestro bar En nuestro bar, la música suena distinta que en otro bar Y no quiero ni hablar de las niñas que te pueden ligar En este bar, todos somos amigas de verdad No lo pienses más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche saldrán las estrellas En una mano tuya y en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? ¡Vaya cola y en el baño! Estás en nuestro bar ¡Vaya cola y en el baño! Oasis Rock and Pop 100.1 FM ¡Vaya cola y en el baño! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.